Escucha bien, esto no es para los débiles. La vida no está diseñada para todos, solo los fuertes sobreviven. Muchos de ustedes están ahí sentados esperando que algo mágico suceda. Déjame decirte algo. La magia no existe, lo único que existe es la fuerza de voluntad y la capacidad de dominar a la competencia. Las personas exitosas como yo no esperan. Nosotros actuamos, no se trata de suerte, se trata de ser mejor que todos los demás. Si no puedes soportar la presión, es mejor que te apartes del camino. La verdad es que no todos están hechos para ser ganadores. La sociedad te miente, te dice que te conformes, que no sueñes demasiado grande, pero ¿sabes qué? La mayoría de la gente es mediocre, no quiere que sobresalgas porque ellos mismos no pueden hacerlo. Si quieres ser grande, tienes que estar dispuesto a ser lo mejor que los demás. Con una sonrisa sarcástica en tu cara, porque seamos honestos, verlos e intentarlo es casi entretenido. Cada mañana te levantas, tienes dos opciones. Seguir siendo un perdedor o levantarte y demostrarle a todos lo equivocado que estaban. El éxito no es una opción, es una obligación. Si no puedes entender esto, estás destinado a la mediocridad. Levántate, trabaja como un loco y asegúrate que todos sepan quién es el mejor.